No fue nada. Nadamente, hijo. Sí, sí, voy. ¿Oímos un disparo? Sí. ¿Los míos, José Eduardo? Ah, puede haber, solo un razón. ¿Pero qué pasó? Es que se están haciendo pedazos entre ustedes. Vamos. ¿Te llevaré con un médico? Sí, será lo mejor. Yo voy con ustedes. Mejor quédate con tu novia. ¿Fue un disparo? Sí, pero no pasó nada. Ya todo está bien. ¿Qué sucedió? El papá de José Eduardo llegó a casa de la señora Amanda con una pistola. ¿Para qué? Bueno, decía que iba a buscar a los asesinos de Joaquín. José Eduardo lo quiso desarmar y se disparó accidentalmente. Dios mío. La bala solo le rozó la mano y fue a que lo curara. ¿Has sabido algo de mi Sofía? Sé que está bien. Mañana iré a Puerto Dorado. Eso sí, yo lo permito. ¿Qué dices? Como tu futuro esposo, creo que tengo derechos. Y no quiero que sigas cerca de esa familia. Oye, eso no es justo, Mario. ¿Tampoco fue justo que me ocultaran que José Eduardo era el exnovio de Vicky? Eso me hace entender muchas cosas, eh. Lo que sucedió entre José Eduardo y yo no tiene nada que ver con la amistad que tenemos con mi Sofía. Y con la señora Amanda. Eso es una forma de seguir unida, eh. Pobre Vicky. ¿Qué le espera al casarse contigo? Respetarme. Y mantenerse alejada de esa familia. Pues tendría que empezar por alejarse de ti. Porque tú eres parte de ella. ¿Qué pasa en mi familia, eh? Yo soy la que menos importa. ¿Sabías que Joaquín se lo dijo a mi Sofía? Fue la noticia que la desquició. Así que Sofía es la hija de la mujer por la que George Williams dejó a mi abuela. Sí. Pero como comprenderás, ella no es culpable de nada. Lo único que le tengo rencor en esa familia es a José Eduardo. No sé por qué. Se ha portado muy bien contigo. Bueno, todavía lo defiendes. A mí nunca me ha hecho nada malo. Entonces, ¿por qué terminó él entre ustedes dos? Por otra clase de problemas. Pero se ve que siguen llevando una gran amistad. Y no me lo puedes negar, porque me acabo de dar cuenta ahora. Nos está ayudando a buscar al hombre que nos robó la herencia. Ah, entonces no puedo competir con la generosa imagen de José Eduardo de los Santos. Mira, es mejor que mañana nos veamos. Hoy no se puede hablar contigo. Mira, estás a tiempo de pensar quién de los dos te interesa más. Yo estoy dispuesto a velar por ti y por Connie. Mira, no necesitamos de tu protección. ¿Ah, no? ¿Le van a pedir dinero a José Eduardo para pagar este condominio? ¿Le van a pedir una mensualidad para sobrevivir? ¿Eh? 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 Gracias. Gracias. No, 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 a él jamás le pediría nada. Ah, y a Mario sí. Él tiene un compromiso conmigo. Estaremos casados muy pronto. Ay, ¿qué no te das cuenta de que quiere alejarte de todo lo que amas? Lo iré convenciendo poco a poco. Prometí cuidarlo el tiempo que le queda de vida. Pues a mí ya me está cayendo muy gordo. Quiere pescarte aprovechando nuestra mala situación. Tenemos que reconocer que en realidad sí andamos mal económicamente. ¿Es la verdad? No. Oye, ¿y si averiguamos lo que nos dijo mi Sofi respecto a la sesión de derechos que firmó? No, eso sería como andar tras su dinero. Y llegado el momento, pues yo puedo trabajar y aunque gane poco, pues nos atendremos a mi sueldo. Mi Sofi es como nuestra mamá. Mañana bebé a Ray y le preguntaré sobre ese abogado que está manejando sus business. ¿Sabías que José Eduardo era el abogado? ¿Sabías que José Eduardo era el abogado?